Nuevamente el Salón Tarapacá fue el escenario propicio para la presentación de un espectáculo y esta vez fue el grupo iquiqueño Sean Artos que ofrecieron un concierto gratuito de música pop con temas inéditos que pretenden grabar en un futuro y así darse a conocer en todo el país. El manager de la banda es el locutor y animador de eventos Rodrigo González, quien dijo que la idea de la agrupación es darse a conocer en la ciudad, para lo cual la facilitación del Salón Tarapacá es fundamental para dicho propósito. Bueno, este evento es para netamente dar a conocer la gran calidad artística que tenemos acá en Iquique y en eso tenemos que agradecer mucho a la municipalidad, la ilustre municipalidad de Iquique, como también a Cormudesi que nos dan la oportunidad de abrirnos las puertas de este gran Salón Tarapacá que está remozado, está espectacular, muy buena acústica, de verdad, todo lo referente a lo artístico está muy bien detallado y para el público, que es mejor, mucho más cómodo y así es como Sean Artos en esta noche se está dando a conocer. El manager además dio a conocer los orígenes de Sean Artos y manifestó la intención de sus integrantes de grabar un álbum y así darse a conocer en Chile y el mundo. Bueno, Sean Artos es un grupo de amigos que comienzan en el colegio, luego en la universidad, ahora ya son todos profesionales, pero siempre han tenido ese bichito, ese hobby de la música y lo han podido desarrollar profesionalmente. Ahora, derechamente, estamos camino a subir, a darnos a conocer en la región, en el país y por qué no decirlo también internacionalmente, fuera de las fronteras, para mostrar a la calidad que hay en Iquique y con esta calidad musical, el talento que hay, porque sus letras, sus canciones son propias, son canciones inéditas. ¿En ese sentido se proyecta la grabación de algo? Sí, esa es la idea, de aquí a un año más, quizás en el corto plazo, lograr la grabación de un disco, como todo gran artista, y porque siguen y siguen componiendo, todos los días, todas las noches están componiendo canciones, letras muy identificatorias, que te hacen vivir o revivir algunas experiencias que cada uno tiene en la vida cotidiana. Sean Artos está compuesto por el vocalista y guitarrista Alexis Ponce, el baterista Henry Ponce, Francisco Peirano en el bajo, Alberto Poblete en la guitarra eléctrica y Sasha Fuente Alba en los teclados. Para tener más información de esta banda local, pueden unirse al Facebook de Sean Artos.